Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 28 de junio, San Ireneo. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuidado con los falsos profetas, se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, o sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos, es cortado y arrojado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor La acusación que nos hace la sociedad a los seguidores de Jesús, es que no vivimos lo que predicamos. Es una doctrina muy hermosa, presenta ideales que moverían multitudes en la construcción de un mundo nuevo. Se predica muy hermoso, pero en la práctica no se ven los frutos. Es una historia antigua y que se renueva constantemente. Con dos imágenes igualmente impactantes, Cristo pretende sacudir la conciencia de sus discípulos y prevenirlos de caer en esta dicotomía. El disfraz y los frutos. La imagen más bella y apreciada que conocían los israelitas era la del profeta. Era quien hablaba en nombre de Dios, el que estaba cercano a las necesidades del pueblo, el que urgía a discernir los caminos de la verdad y de la justicia. Sin embargo, también esta imagen se puede utilizar como un disfraz de lobo, que busca no tanto decir la palabra de Dios, sino la propia palabra. Apariencia del profeta, que no busca el bien de los necesitados, sino su propio provecho. Y utilizando el disfraz de profeta, cuando no se es más que un lobo rapaz. Y Jesús condena esta actitud y previene a sus discípulos para no caer en ella. Y también para no ser víctima de estos falsos profetas. La otra imagen que nos ofrece es la de los frutos. Con una insistencia machacona, que hasta siete veces aparece en este pequeño pasaje la palabra frutos. Y aquí es donde nos tenemos que detener nosotros como discípulos. Ya el documento de Aparecida nos presentaba la incongruencia de países de una mayoría cristiana, ya católica, ya protestante, y sin embargo de una injusticia insultante, de unas estructuras de corrupción y mentira, y de unas diferencias abismales en la posesión de los bienes. ¿Qué frutos estamos dando nosotros? ¿Ha fallado la palabra de Dios? Me parece que nos hemos conformado con apariencia de palabra de Dios y nos hemos quedado con el barniz de cristianos, sin vivir el Evangelio en toda su profundidad y con todas sus consecuencias. Cuando se utiliza la religión para el provecho de unos cuantos, no se puede dar buenos frutos. Cuando se escuda en el Evangelio para los propios intereses, aparecen mentira, corrupción e injusticia. La solución no es abandonar a Cristo y su Evangelio, como si no fueran capaces de transformar la sociedad. La solución es tomarlo en serio, viviendo en profundidad, y adoptar una actitud de conversión y renovación para vivir con coherencia nuestra fe. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.